Sube la temperatura Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes Un día más estamos agradecidos con el señor Y agradecidas las mujeres intensas Por permitirnos llevar este proyecto Con la mayor interesa de que ustedes se entretengan Se enteren, adquieran nuevos conocimientos Y refresquen los que ya tienen Y recordando que somos ibaeñas Aquí hay un toque de sazón, una liga de sazón Mi querida Brenda desde Mao Maeña y la casa Mi querida Élide desde Moca Mocana, seca, sacudilla y media por buen cajón Y entonces, mi presentación María Angélica desde La Vega Ciudad olímpica y carnavalesca Donde somos todos muy buenos Así que mis hijas, cuéntenme ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos de todo un poco? En Mao todos somos buenos también Y ahorita me matan los maeños Si no digo que es la tierra No, mírate algo El dominicano es bueno en general Todo Sí, el dominicano Todo el dominicano es bueno Las Mocanas somos buenas y hermosas Pero ya eso es de buenura De cómo estoy físicamente Claro Pero en realidad Los dominicanos en nuestra forma de ser Somos gente muy calurosa Muy servicial Con valores muy especiales Somos gente buena ¿Sí o no? Los dominicanos somos buenos todos No, de verdad que sí Tú sabes que cada persona Que siempre viene y visita República Dominicana Se va con que la gente es buena La acogida El trato Exacto Pero sobre todo en mi pueblo En Mao Ahora viene la competencia de pueblo La hospitalidad nos caracteriza Y además los ríos que tenemos El atardecer más bello de todo el país Allá lo pueden encontrar Claro Y somos la capital del banano Chicas ¿Te gusta el banano? Sí, me encanta Maduro y verde Ok, ok Chicas, ustedes saben que tenemos Varias cosas en común Las tres Lo primero es que obviamente Somos mujeres Somos jóvenes Somos espontáneas Somos intensas Me gustó lo de jóvenes Sí Me has arreglado el día, María Angélica Hay colágeno aquí Claro Yo por ejemplo en mi caso El colágeno está a millón En el caso de él Está ahí más o menos Y el mío ya está diciendo adiós Mira, déjame decirte Que a esta altura de juego El colágeno no está en la edad El colágeno está en el trato Que tú te das como mujer ¿Cómo te cuidas? Pero hasta los 25 años Y déjame decirte Que mi colágeno Me dicen que está muy bien Te lo midieron ya Claro Chicas, pero otra cosa Que tenemos en común A ver si no me equivoco Es que las tres vivimos Con nuestros padres ¿Sí o no? Yo vivo con mami ¿Y por qué había que tocar Ese tema? Yo vivo con mami Un tanto para los seguidores Somos Todavía estamos en casa De mami y papi En mi caso vivo con mi madre Yo también vivo con mi madre ¿Eh, Lida? Sí, con mami Y hasta qué edad Es que uno debe de vivir Con los padres Y hay una edad para eso Bueno, yo quisiera pasarme la vida Yo le digo a mami Señores, yo le digo a mami Mami, cuando yo me case Vamos a dormir Mi esposo Tú y yo No creo que tu esposo lo acepte Claro Señores, no hay nada más rico Que los abrazos de su madre El cariño y el amor ¿Sí o no? Mira, yo te voy a decir una cosa Yo estuve viviendo sola Hace un tiempo Y volví a casa de mami Como buena hija En este año Nuevamente Pero volví porque mami Está sola Solamente estoy yo Quedo yo en Moca Mis hermanas viven en Santo Domingo Y yo vi Que no había la necesidad De yo vivir sola ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, esa fue la decisión Ahora Mi mamá y yo vivimos Como dos amigas Literal Yo aporto en la casa O sea, es algo En común En común ¿Me entiendes? Ahora Ahora bien Estos mantenidos Aprovechados Que viven en casa de mami Y papi Dándole todo Poniendo a mami a hacer Un bojote de vaina Una mujer vieja Que se merece ya respeto Que se merece tiempo Yo no voy de acuerdo con eso En mi caso igual Vivo con mi madre Nunca he salido De la casa Creo Que tengo el ombligo Enterrado Allá Cuando se me presentan Las posibilidades De irme a vivir A otro lugar Pero como tú dices Aporto en la casa En todos los sentidos Y aunque los padres Siempre viven diciendo Que cuando te vas a ir Yo creo que todavía No es tiempo Mami Dame 10 años más Para disfrutar De tu presencia En el fondo Yo siento que los padres Nunca quieren que nosotros No vayamos Si es parte de la vida Nacer Crecer Que ellos te enseñen Te críen Pero llega un punto Donde ya uno tiene que volar Es parte del ser humano Ahora déjame decirte algo Es más Chocante Para la sociedad Ver a un hombre Que todavía Después de los 30 Vive con mami ¿Por qué? ¿Pero por qué hombre Específicamente? También eso No, no, no Hay un choque Hay un choque De social Cuando un hombre Pasa de 30 años Y todavía vive con mami Hay una presión social Sin duda A diferencia de la mujer Tú te puedes quedar Como mujer Hasta los 60 Viviendo con tu madre Y a nadie le importa Son dos amigas Como dice él Que están haciéndose compañía Y no se casó No quiso No se quiso ir a casa Pero cuando el chico Está a 30 32, 35 Y la novia ¿Para cuándo? Emma, yo le voy a decir una cosa Un hombre que tenga Más de 30 años Y que me diga Que vive con su papá Y su mamá Yo digo Y que se quiere De que casa conmigo ¿Qué tú dices? ¿Qué es? No No Pues si tú supieras Que depende mucho del hombre Depende de lo que hace No Vaya de ahí Depende mucho del hombre De la persona Si es un hombre trabajador Un hombre independiente Que aporte en su casa Porque hoy hay otro factor Que hay que ver Espérate, Lide Calma, pueblo El factor que hay que ver Es si es una madre soltera Porque si están los dos padres Juntos Ya es más entendible Que tú puedas volar Porque ya tú tienes Con quien dejar Uno al otro Porque por ejemplo En mi caso Mami es una mujer soltera Exactamente Yo lo pensaría 10 veces Antes de irme rotundamente De mi casa Y dejar a mi madre sola Entonces vamos a observar A esos hombres Que si viven con su madre En ese caso O con sus padres Hay que ver O sea Alguna razón Por la cual Ellos están ahí Si pero a Lide Se refiere Y creo En ese aspecto Más Aquellos que están Mami, papi Y hasta los hermanos pequeños Y yo sigo con mi 35 Con mi 38 Viviendo aquí Y trabajo y gano Y nadie ve Un centavo De lo mío En esa casa Porque tú tienes Un techo seguro Tú tienes donde comer Y a quien le importa Oye, yo tengo amigos Que están fuera Y que llegan a visitar A la mamá Y que le dicen Mami, sacame tal camisa Mami, planchame tal cosa Que pique Entonces ¿Es cuestión ¿Es cuestión de una edad O es cuestión De madurez mental? Irse de casa O es cuestión De situaciones Por las cuales comentamos O sea Una madre que esté sola Un padre que esté solo No lo vamos a dejar solo Cuando yo me mude Al final yo nunca me voy a ir De mi casa Cuando yo me vaya Mi mamá se va a ir conmigo O sea Hay diferentes factores Hay que ver Que conlleva Que esa persona Esté con sus padres Pero está el tema Está el tema De como le dicen El chico mamita Que siempre está con mami Y se casa Y se lleva la novia Para donde mamita No quiere ser ¿Qué es un hombre mamita? Por ejemplo Definan hombre mamita Defínenlo Bueno En este caso Hijo mamita Con mamitis aguda Que hasta para tu boda Tu madre es que tiene que elegir Traje de que color Que tú te lo vas a poner Y dirigir todo Ay las suegras Dirigir todo en tu boda Eso es ser mamita Porque se supone Que si te vas a casar Porque ya tú tienes Una independencia Emocional De tu madre Y también Independencia económica O no sé cuál sea La situación Tú tienes derecho A tomar decisiones Para con tu novia No necesariamente Tu madre Tiene que estar riendo Tu vida Hasta no se sabe cuánto Atención aquí Dice un caballero De los de Life Yo vivo con mi madre Pero es que Ella no puede vivir sola Eso es un caso Yo pago mi renta Yo pago todo Viste lo que yo dije ahorita Ella pasa La pasa viendo televisión Y en tranquilidad Un aplauso Para ese caballero Este caso es muy Muy aceptable Claro que sí Dice aquí Dice aquí Julio Arias Hola No todos somos así Ah Ojo al dato No todos son iguales No todos se quedan Para vivir De la familia En casa Hay situaciones Como la del señor Julio Claro Así es totalmente Pero es como le digo Chicas Hay que ver la situación Obviamente Claro Pero hay hombres Que lamentablemente Ustedes saben Cuáles son las culpables De que haya hombre mamita Las madres Son las madres Sí Es algo de la crianza Cuando usted En vaya a iniciar una relación Y el novio O la persona que le pretende a usted Intenta Proteger demasiado Cuidar demasiado Decirte qué hacer Cómo hacerlo Hacerte entender Que lo que estás haciendo Está mal Y debes hacerlo Como ella te está diciendo O él te está diciendo Aleje esa vaina O todo lo contrario Sacue sal O todo lo contrario Mira el hombre mamita Tiene algo característico Que es Como estoy acostumbrado A que mami me haga todo A que mami me dé todo A que mami me defiendan todo Me dé dinero Me ayuden todo El hombre mamita Usualmente es un motete En la existencia humana Sí Son hombres así Como a CSAO O sea Creo Creo que Que la etapa De tomar una decisión De irte a cierta edad O por Cierto Estado De madurez mental La La conciben los padres Desde que tú estás pequeño A través de la crianza Tienen que aprender A criar con independencia Exacto Que no para todos Necesites de alguien Que te dé la comida Ahí Y que te Como que te eche la comida En la boquita Y después que te la eche Que te mueva la quija Así no Entonces hay que enseñar A los hijos A estar En espacios Donde ellos desarrollen Su independencia Donde no estén atentos A nadie Que si tienen hambre Pues busquen Cómo solucionar Y cocinar O comprar algo Que si necesitan lavar Que laven Y ya en el mañana Eso le va a beneficiar No es ningún daño Que usted está haciendo madre Usted le está ayudando Para la vida Porque usted no es eterna Lamentablemente Uno quisiera Que las madres Fueran eternas Pero un día No estarán Y entonces Si ese hijo No aprendió A vivir independiente Va a ser Óyete algo Otro tema muy importante Ya esas personas Que vivían por sus padres Por ejemplo nosotras Por ahí que hoy a razón Vivimos con nuestros padres En el caso de los hombres Los hombres que vivan Con sus padres No importa Ya está bien Usted está ahí Quédese ahí O dure ahí hasta el tiempo Que usted lo considera O sus padres lo consideran Pero por lo menos Aporte en el hogar Aporte No solo económicamente Sino que ayude En todo el sentido de la palabra A un aporte No le dé dolor de cabeza Señores Mira Reitera Julio Que hay mujeres Así también Pero ya de eso hablamos Y dice que él no quiere Que se arme una guerra Entre las feministas Y los hombres Mamita Y se ríe No hay ninguna guerra No, no, no Ninguna guerra Pero hay que aportar Hay que ayudar a sus padres Nuestros padres Toda la vida Nos han dado todo No es que sea un intercambio De que tu papá Primero te crie Después tú lo crie No Pero se supone Que uno como hijo Debe ser un hijo agradecido Así es Tú me diste la vida Tú me has dado todo Me has alimentado Me has proveído La parte de educación Y todo eso Entonces yo te puedo devolver eso Totalmente de acuerdo Y mira Entra un tema muy interesante Ahora Y es que está bien Vives con mami Vives con papi O vives solo Independiente Pero hay una etapa En la cual Nosotros no podemos Hacernos de la vista gorda Y es cuando los padres Vuelven a ser niños Y estoy hablando De la vejez Claro Estoy hablando De los ancianos De verdad que Es un tema Que me consterna un poquito Porque Vemos los Los centros De asilos De ancianos Llenos Y vemos los hijos Llenos de vigor Llenos de fuerza Trabajando Y la verdad Que yo no entiendo Que esta sea La mejor forma Como O el mejor futuro Que nosotros podamos darle A nuestros padres Mira Yo no sé Lo que piensan ustedes Estoy muy de acuerdo contigo Y te digo que Yo soy muy delicada Con mi madre Y le agradezco Todo lo que me ha dado Y cuando llega un punto Donde ella ya no pueda Por sí sola Ella va a contar 100% conmigo Ahora bien Esos casos A veces Aunque uno tiene que aprender A perdonar A madurar Y a sanar A veces esos casos Se dan Porque la relación De padre a hijo No fue muy buena Hay que ver esos casos Donde los padres Realmente no asumen su rol Bueno Porque ser padre No es solamente engendrar Y darle dinero mensual Es criar Es darle amor Hay que ver Cómo fue esa relación De ese padre A ese hijo Porque uno Uno cosecha Lo que siembra Sí pero independientemente Ese tema Tú tienes que mirar El presente Como se haya comportado Tu padre Tú puedes guardar Unos recuerdos negativos Quizá ahí Como las cámaras Que revelan en negativo Pero es tu responsabilidad De cambiar el presente Y no quedarte viviendo En ese pasado Constantemente Y perdonar sobre todo Me acuerdo que trabajé Un caso Cuando eras reportera De telenoticias Para el día de los padres Un señor que tuvo Aproximadamente 20 hijos Y estaba viviendo En total abandono Soledad 20 hijos Y no aparece Ni uno de esos hijos No había televisión Pero more Y luego 20 hijos Te voy a repetir la pregunta 20 hijos 20 hijos Tú no conoces personas Que tienen hasta 25 Hombres Yo los conozco Con varias mujeres Pero déjame Ir a tu punto Al punto que estás tocando 20 hijos Cada uno de esos hijos Fue viendo Cómo se comportaba su papá Pero es que son Ahora bien Mira no todo Así que no importa Y que estoy de acuerdo Con los malos padres Nada que ver Pero tú eres Que tienes que ser Una buena persona Y tienes que perdonar Y condolerte No, no Es que escúchame Cuando viene a ver Uno de esos hijos De ese señor Se conduele De otra gente En la calle Y no se conduele De alguien Que tiene un lazo Sanguíneo con él Entonces tú tienes Que perdonar a tus padres Tú no sabes tampoco Las circunstancias Puede que sí Mi amor Pero un hombre Que haya Que tiene 20 hijos En la calle Ayer no me vengas A decir que es Un circunstancia positiva Mira es muy fácil Opinar Y lo que sea Pero yo Poniéndome en el lugar De esas personas Que nunca tuvieron un papá Que un papá Nunca se preocupó Por ellos Que nunca estuvo Ahí para ellos O sea coño Es fuerte Es fuerte Que tú te pases La vida como papá Viviendo del cuento Preñando mujeres Viviendo la vida alegre Bebiendo O viviendo tu vida normal Con otra familia Y que tú me hayas abandonado Entonces cuando tú Estás en tu momento De debilidad Ahí sí es bueno Guardar la yuca Ahora tú me dices Que conociste a Jesucristo Que fuiste a una iglesia Y que tuviste un encuentro Personal con Jesucristo Que tocó tu corazón O que tienes que perdonar Perfecto Felicidades a los que Pueden hacer eso Y que dejan que Dios Entre a su vida Pero mientras tanto ¿Qué hacemos? Perdonar Es el camino Perdonar es el camino Y la clave Hay muchísimos errores Que cometen nuestros padres Y nosotros no somos quienes Para juzgarlos No supimos quizás En la circunstancia Que estaban viviendo En ese momento Y no podemos Vivir juzgándole Por un pasado Todo tiene su consecuencia Acción, reacción Y todo se paga en tierra Pero nosotros no somos Dios Para estar haciendo pagar nada Ni para juzgar nada Es que no es Dios Mi amor Es que todo es Con circunstancia Acción, reacción Yo considero que Si tú estás en una posición De perdonar Y seguir para adelante Y amar a esa persona El mundo lo único Que necesita es perdonar Mira, ese tema Es muy delicado Porque viéndolo Desde la parte del afectado Es muy triste Aquella persona Que se haya criado Sin un afecto masculino O femenino En el caso de que sea Una madre que haya abandonado Pero también viéndolo Desde el otro ángulo Desde la persona Que hizo eso O sea Todos somos como somos Por un pasado Que hemos tenido O sea, al final Somos consecuencias De nuestro ambiente De lo que vivimos O sea, hay que ver Por qué ese padre es así O por qué esa madre es así O sea, sí, Brenda Tienes razón La idea es perdonar Debemos de perdonar Y no cargar la vida con eso Y sí, Elida Tienes razón Toda acción Tiene su reacción Tú cosechas lo que siembra O sea, hay que ver Hay que ver realmente Qué conllevó a esa cadena Porque a veces Lo que está pasando En la actual generación Viene desde hace Tres generaciones atrás O sea, hay que ver De dónde nace todo Y de dónde En la iglesia Inclusive se habla De maldiciones generacionales Vela, vela La iglesia Entonces, a través De las generaciones Mi amor, estás en la iglesia Mamita Nosotros estamos aquí Nosotros estamos aquí En realidad Lo que se vive día a día Si todos fuéramos cristianos Pues gracias a Dios Gloria a Jesucristo Pero no somos cristianos todos Entonces tú no eres cristiana Bueno, eso es otro tema Que lo vamos a tratar En otro programa No, no, no Mi amor Estamos hablando De la generalidad De la gente que está ahí En el live De la gente que está aquí O sea, si todos Fuéramos cristianos Pues gloria a Cristo Es que ser cristiano Ser cristiano No es algo de religión Es literalmente Llevar a Cristo Es muy fácil decir Yo soy cristiana Yo soy cristiana Pero yo lo estoy Aplicando en mi vida Yo te diría a ti Ok, sí Yo estoy en la capacidad De perdonar, Brenda Te puedo decir que sí De hecho Mi infancia viene Muy difícil Porque yo vengo De una familia disfuncional Y yo tuve que perdonar A mi papá Y lo hice Y me sané Gracias a Dios Pero Brenda Estamos hablando con gente Que está pasando por situaciones Que quizás no tienen Esa fuerza de voluntad Para perdonar Conchal Y tú me estás diciendo A mí que trate A una mamá Que quizás le maltrató Que quizás nunca estuvo Que quizás Ahora tiene 20 años El muchacho O la muchacha Y que no conoce a su mamá Y que tenga que atenderla De una forma Mira, no Todo conlleva un proceso Yo no te estoy diciendo Que te vas a encontrar Con esa persona Y la vas a amar Y que todo va a ser normal Y todo color de rosa No Hay que pasar un proceso Hay que conversar Hay que vivir el duelo Hay que convertirse a Cristo No, no necesariamente Hay que convertirse a Cristo Hay que ser realista Y saber que muchas veces Esas personas se mueren Y ahí tú quieres lamentarlo Ah, yo tenía una madre Y se murió Pero tú no lo vas a tratar Así como que no te importaba Te va a doler Porque es tu madre Y es tu padre La única persona Que puede entrar en el corazón De un ser humano Y hacerlo cambiar Y perdonar Es Jesucristo Entonces no me digas tú Que no hay que Tenerte con él Para eso Además, me disculpa María Angélica Hay un tema Como decía María Angélica Hace un rato De generaciones Las experiencias Que pasó papi O que vivió mami Yo no tengo por qué Estar recalcando Y vivir con ese dolor Porque yo estoy En una nueva generación Donde quizás tengo Todas las oportunidades Del mundo Que ellos no tuvieron Pero no todos Tenemos inteligencia Emocional Y mira Hablando de un tema De un seguidor Yéndolo Viéndolo por otro lado Un seguidor comenta Ay, nada más Hablan de los hombres Esas madres que abandonan Los hijos Muy, muy interesante Lo que has comentado Pero qué pasa con ese tema Se da más en el caso Del hombre Porque el hombre Puede preñar en un año 500 mil mujeres Y la mujer en un año Sale preñada una sola vez Claro, si son mellizos Bueno, como quiera Sale una vez embarazada Y sea inteligente Óyeme Exacto, es inteligente Pero no es lo mismo El hombre puede preñar Todos los días Una Si es posible Claro, claro está Pero nosotras no Y si es verdad Hay mujeres que no cumplen Con su rol de madre Porque tampoco es que no se da Claro que si hay mujeres Que viven la vida alegre Que no se cumple O sea, es un desastre Pero el peso Pero es más común En los hombres Pero en realidad Esta actualidad Las que toman este tema Más en serio Son las madres Cuando se trata De criar a un hijo Sin embargo Cuando se trata De criticar El peso social Recae sobre todo Exacto Encima de la mujer Porque tiene una presión ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos Y normalizamos Que está bien Que el padre se vaya Que está bien Que el padre no crie No está bien Y no está bien ¿Quién hizo ese muchachito Lodo? ¿Quién fue con el... Entonces si la madre lo abandona Ella es una malvada Una desconsiderada No tiene amor Es bueno coger gusto Y no atender muchachito Me conoce muy bien Ese pobre padre Que se quedó con esos niños Dios mío Ahí sí Le ponen hasta un trofeo No problem Pero nada El mundo es mundo Porque hay de todo Al final ya para cerrar Quizás el tema de los padres Cuando Como decía Elidea Al principio Cuando los padres Llegan a cierta edad Que ya no se pueden valer Por sí solos ¿Quién está destinado A cuidarlos? ¿Las hijas o los hijos? Eso no tiene que ver con sexo Si ustedes son hijos Tienen que todos Poner de su parte Por ejemplo En mi caso Que no se da mucho En mi caso Mis abuelos Cuando estuvieron ya En un punto crítico Antes de morir Todos mis tíos Que son 10 hermanos Los 10 Duraron casi 10 años Cuidando a mis abuelos Como lo hacían Eso es un caso excepcional Por eso dije Que era raro Diario iba una hermana A cuidarlo En las noches Se turnaban Dos hermanas una noche Dos hermanas otra noche El varón otra noche O sea Todos fueron partícipes O sea Si tú eres hijo Y tu padre te dio todo No importa si tú eres hombre o mujer Se supone que tú Tienes que hacerte responsable De tu papá O sea Eso no tiene que ver Con el género Con el sexo En tu casa fue Excepcional Porque casi siempre Para no decir siempre Y generalizar Le dejan la carga A las hijas Sí Y el hijo se hace loco En el sentido de Si tú puedes resolver Económicamente Amanece tú Porque dice que los hombres No saben hacer nada Que no pueden Miren coño Se escudan Si un hombre puede ser Un muchachito Puede ser de todo Y toditos saben Hacer muchachito Así que pueden Atender a sus padres Y pueden hacer Ser responsables De los quehaceres del hogar Miren se escudan Detrás de eso De que no saben hacer nada Que quizás tienen Otras responsabilidades Así si es bueno Y no pueden amanecer Quizás en la clínica O en el hospital Cuidando a papi A mami O no puedo ir a la casa Y quedarme cuidándolo No puedo Muchas veces los padres Hasta que cambiar los pañales Cuidarlo Ayudarlo a caminar No puedo Hermana Entonces dicen Hermana Encárgate tú Y lo económico Yo te lo sustento Pero no es eso El amor no está En que tú sustentes Con dinero Ese padre se va a sentir bien Y esa madre Viéndote ahí Estando presente Ayudándole Dándole abrazo Dándole un apoyo presencial Pero nada Como les dije El mundo es mundo por algo En el mundo hay de todo Pero tenemos que poner De nuestra parte Y ver que las cosas No es por el sexo Que nosotros tengamos No importa que tú seas Hombre o mujer Si tú tienes tus padres Tú tienes automáticamente Un compromiso Como ellos De alguna manera u otra Lo tuvieron contigo Si hay casos Que tienen sus excepciones Pero vamos a tratar De hackear el sistema Y hacer algo diferente Pero aquí Fuimos un poquito intensa Pero no tanto Como solemos ser Pero nada chicas Pero ahora viene Nosotros fuimos Nosotros fuimos La mujer intensa Nosotras como siempre Ahora viene un tema Muchísimo más intenso No, pero viene ahorita Tú quieres darlo para ahorita Mi gente Ha sido un placer Para nosotros Ya se quiere ir Pero como ahorita Como ahorita Bueno, en breve Volvemos en breve Drenó demasiado Su intensidad Pero yo tenía entendido Que era hora Que íbamos a chimiar No, no, no Hay que hacer una pago Si volvemos en breve Hablamos ahorita Vamos ahora Sube la temperatura Se maquilla y se arregla Pa' veces dura Zapato y cartera De diseñador Lo subió al Instagram Y se prendió